que onda que onda amigos esta vez nos salieron esta maquina leggen una tipo PEM aquí lo que pasa bueno ya la chequeamos claramente esta trabajando pero no realiza la función que debe de ser correcta y como podemos ver el eje que avienta el cartucho no esta saliendo únicamente suena entonces ahorita vamos a ver que es lo que realmente tiene esta maquinita vamos a proceder a destaparla ya que muchas de las PEM vienen de... bueno muchas PEM del mercado vienen selladas bueno en este caso vamos a proceder ya a abrirla ya la corroboramos esta maquina no viene sellada vamos a poder a proceder a destaparla esta parte es la que viene desgastada ahí vamos a hacer un acercamiento ahí se alcanza a ver el polvo del mismo material que se desgasto entonces ya por así decirlo ya no hace que gire la pieza entonces vamos a proceder a hacer esta pieza nuevamente no lo muevo miren vamos a hacer una ahí esta vamos a proceder a... bueno ahí ya retiramos el prisionero ahora si ya va a salir la pieza vamos a proceder a sacarla bueno pues aquí ya salió esta es la pieza que vamos a... esta es la pieza que vamos a tener que replicar que es la que entra en el valero de aquí para esto vamos a emplear un cacho de bronce ya lo colocamos sobre el torno y ahorita vamos a proceder pues a... a trabajar aguantar no 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 Voy a pasar despacito aquí porque si me paso no tengo valero. Ahora pasamos a cerrar el barreno para conseguir ya lo que es la pista. Primero metimos una broca más pequeña para que nos quede bien centrada, ahorita vamos a aplicar y ya la broca de la medida debe quedar mejor, igual despacito para que no se vaya. Que cosa arruina la pista. A ver si quedo. Bueno pues ahí quedo ya la pisecita, vamos a proceder a armarla ahora si a ver que tal nos da el resultado final. Conecto el motor así. De lado. Vamos a bajarlo de la cámara. Ahí se esta viendo ya, ahora si ya esta trabajando, ya sale la varilla. Ahí ya esta realizando la función. No encontramos ningún santo cartucho bandita, pero ya voy a hacer que el brother que nos la mando a reparar, pues nos manda ahí un videito ya trabajando. Ahí esta su.